¿Cómo estás? ¿Qué tal? Empezamos con el horóscopo, soy Jan Sandoval y comenzamos ya con el primer signo del Zodíaco. Atención entonces para la energía de Aries, que justamente es regido por Marte, planeta que nos gobierna el día de hoy. Aries, este va a ser un día donde lo puedes empezar con ciertos obstáculos, específicamente por tu entorno. Muy probable que no te sientas comprendido por los demás. Mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucha comunicación clara para que no tengas obstáculos. Sin temas sentimentales, un gran dominio más bien sobre ti va a hacer que empieces a atraer a esa persona nuevamente. Tienes la posibilidad de manejar las situaciones a tu manera. Trata de ser diplomático y justo para que no caigas en el tema de la manipulación. Número de suerte, el 3. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, comienzos positivos y realización en cuestión a la parte profesional. Este va a ser un día de expansión para ti. Noticias que sentías no se iban a concretar, se concretan y vas a sentir la realización profesional muy, muy cerca. En temas afectivos, estabilidad, un compromiso, una formalidad. Algo que implica mucha solidez y también te unes al entorno de la persona que tienes al lado. Eso va a ser muy importante para poder estabilizar las bases. Número de suerte, el 10. Entonces, seguimos con el signo de Géminis. Géminis va a ser un día de muy buenos resultados con respecto a la parte profesional. Pero tienes que tener un poco de cuidado con tu entorno. Puedes pelear con alguien y eso implica que se rompa algún lazo que es trascendente para ti. No te conviene en temas afectivos. Mucha inestabilidad de tu parte. Puede ser que esa persona se siente un poco preocupada por tu manera de ser. Control con tus emociones. No te dejes llevar también por situaciones o experiencias nuevas. Puedes conocer a una persona que no es muy estable. Hoy vas a querer romper tus márgenes y no te conviene dejarte llevar tanto por eso. Número de suerte, el 22. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, te hacen una oferta en cuestión a la parte laboral. Vas a evaluar la situación. Te das cuenta que es medio engañosa y la descartas. Y en temas afectivos, un tanto a la defensiva por las palabras de esa persona que de repente está siendo muy transparente. Tienes que tratar simplemente de aceptar las críticas que haga y cambiar tu manera de ser. La desconfianza no te está llevando a nada. Número de suerte, el número 1. Cuando hemos finalizado con este bloque, venimos con más signos. Pero si quieres puedes comunicarte conmigo al 4728244 y al 4450340 para una consulta personal. También puedes agregarme al Facebook como Yantarot. Regresamos con los siguientes signos de Zodíaco.